En estudio estamos ubicados en Boulevard del Norte, donde precisamente se ha llegado ya con las autoridades y precisamente vamos a dar a conocer lo que está ocurriendo. No hay desalojo todavía en este Boulevard del Norte. Definitivamente ya ha llegado, lo que está pidiendo la población es que ya era el alcalde. Ya el alcalde está aquí, se reunió con el jefe de la Policía Nacional, se ha reunido con los líderes de la comunidad. Alcalde, ¿qué acuerdo se ha llegado? ¿Se despeja o no se despeja la zona? Bueno, nosotros le estamos dando a ellos la respuesta porque nosotros hasta ahorita tenemos una acción. Yo había intervenido con ellos porque no hemos tenido un acercamiento directo con las empresas. Les vamos a hacer el planteamiento que ellos tienen y se tienen que comprometer porque realmente la población tiene razón. Ha habido muchos años y que realmente no les han dado respuesta. Pero nosotros en nueve meses nos podemos darle una respuesta de un problema ambiental que existe. Sin embargo, a través del gobierno central, con el FIS y todos tenemos la máquina trabajando para una respuesta y vamos a buscar que las empresas podamos darle el seguimiento a través de un planteamiento que ellos tienen. Eso estamos haciendo ahorita, pero no quieren soltar la calle. Ya no podemos hacer nosotros absolutamente nada. Lo que nosotros vamos buscando es, vamos a tener una reunión hoy. Están convocados las empresas, están convocadas las empresas para darle seguimiento. Entonces, y les vamos a hacer planteamiento para que ellos responsablemente tomen esta acción. ¿Va a continuar la toma de calle entonces en este bulevar? Pues yo, ya les planteamos a ellos la acción que van a hacer, pero están insistiendo que van a continuar la toma. Nosotros no podemos dar una respuesta inmediata, porque son problemas serios que tenemos que darle seguimiento en el transcurso de estos días o el resto del año. Entonces, ahí se va a ver la respuesta de las empresas, que las empresas tienen socialmente responsables a través de la contaminación ambiental. Tienen que responder al pueblo, lo van a responder porque nosotros lo vamos a exigir. Eso lo tienen que tener claro ellos. Muchas gracias. Alcalde se ha hecho presente, que era la petición que habían hecho ciudadanos para poder desalojar parte de los que están haciendo protesta aquí. Quisiéramos ver la otra parte también. Quisiéramos tener representantes de la comunidad. Vamos a ver si se acercamos aquí, porque aquí vamos a destacar algo, compañeros. Son miles de personas que han cruzado este bulevar para poder llegar a los lugares de destino. El problema acá también es que la mayoría de personas son obreros de maquila. Ahora, quisiéramos dialogar aquí con algunas personas y a ver cuál es el comunicado que se está dando en este momento por la otra parte, por el representante de Fuerzas Vivas. Queremos Luis. Vamos a ver. Luis, ¿qué se quedó al final? Permítame un momento. Vamos a ver aquí. Otro representante que escuchó. Escúchame, por favor. Bueno, aquí ahorita se dialogó con el alcalde y ya está establecida una comisión de diálogo para sentarse con las autoridades de la corporación municipal y representantes de las empresas de las cuales el pueblo está exigiendo, ¿verdad? Y ya hay un documento que se le hizo entrega al señor alcalde. Por lo tanto, en estos momentos la comisión se va a estar desplazando hacia la municipalidad de Choloma. Ahora van a despejar las vías, ¿en qué momento? Se llegó a una negociación que esta vía está completamente tomada. La que se va a despejar va a ser esta. ¿Solamente el despejo de una vía? Solo el despejo de una vía, ese es el acuerdo que tenemos con el oficial la mando. Muchas gracias. Esto es lo que tenemos de esta hora de la mañana. Ya se va a habilitar la vía que va de Choloma hacia Puerto Cortés. Ya se va a hacer ese alivio de esa vía y de hecho me imagino que ya está trabajando el cuerpo de la Dirección Nacional de Viales de Transporte para poder hacer un doble carril y así de esa manera sacar un enorme congestionamiento. Hay por lo menos unos 4 kilómetros por ambas vías de congestionamiento vial. Esto es lo que tenemos a esta hora de la mañana, compañeros. Si no hay preguntas, con ustedes al estudio. ¿Qué?